Este segmento de Despierta América es presentado por Aprende Institute. Aprender es poder. Mire familia, nada nos complace más que poder compartirles buenas noticias. Y por eso hoy me acompaña mi chachalaca de... ¡Ay, buenos días! ¡Ana Patricia que nos trae algo que nos puede ayudar! ¡Feliz inicio de semanita! ¡Feliz lunes! ¡Qué rico comenzar aquí con ustedes! Hoy les traigo las buenas nuevas sobre Aprende Institute, que es la plataforma líder en formación online en Estados Unidos. Y que te puede abrir las puertas a una oportunidad más para superarse. Aprende Institute cuenta ya con... Escucha esto Raúl, 250 mil estudiantes, más de ellos. Tú también podrías ser una de ellas, así como Rina, quien estudió maquillaje y que quiero que vean cómo Aprende mejoró su vida. Hola, mi nombre es Rina Pinar Gote. Estoy una apasionada de la comunicación, de la imagen y de la marca personal. Tengo dos años aquí en los Estados Unidos. Llegué a Aprende Institute porque quería potenciar más las relaciones públicas y la imagen, algo que me quiero dedicar y quiero emprender. Una de las cosas que más hacía cuando llegué a los Estados Unidos era ver justamente Despierta América. Me encanta ese programa y hacía que me conecte pues con mis raíces latinoamericanas, con Ecuador. Lo veo todos los días, no me lo pierdo. Y un día, una mañana, lo estaba viendo y encontré información sobre Aprende Institute, lo cual me fascinó, me encantó. Pero me llamó mucho la atención el de maquillaje profesional. Una de las cosas que más me encantó de Aprende Institute es su metodología de enseñanza. El saber que puedo conectarme a las clases a mi tiempo, poder ver las clases grabadas de los profesores también. Poder conectarme en las clases en vivo para mí eso era muy importante ya que no interrumpía mi rutina diaria quizás de trabajo, en la casa, con técnicas de maquillaje mucho más profesionales. Es una de las cosas que tiene Aprende Institute, que no necesitas tener conocimientos previos de algo para comenzar a estudiarlo. Entonces sí, animo mucho a las personas que de pronto están aquí en Estados Unidos, que recién han llegado, que tienen algún tiempo y de pronto no han conseguido algo que les guste o algo en que solventarse económicamente. Esta es la oportunidad para estudiar, que la verdad hoy en día que está ligada al mundo de la belleza, que a las mujeres nos encanta y que, ¿por qué no?, es bastante rentable. Así que yo recomiendo muchísimo maquillaje profesional, que creo yo que es la oportunidad que estabas esperando. Bueno, familia de la tele al estudio, le damos la bienvenida a Rina, que está con nosotros esta mañana. Aquí está una de los más de 250 mil estudiantes de Aprende Institute y nos estás acompañando porque quiero que compartas con todo el público qué ha sido lo mejor de estudiar en Aprende Institute, Rina. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por ese recibimiento. Bueno, definitivamente aprender maquillaje profesional en Aprende Institute me cambió la vida. No solo aprendí técnicas de maquillaje hacia mí, sino también para poder asesorar a mis clientes en maquillaje profesional y las técnicas que aprendí, pues bueno, fueron fabulosas. Además, esto ayudó en tus ingresos porque es un complemento a lo que ya hacías antes. Correcto, yo soy asesora de imagen, entonces aprendí a maquillar profesionalmente para dar como una asesoría integral a mis clientes, no solamente en el tema de la imagen, de la comunicación, cómo vestirse, sino cómo deben maquillarse según su tono de piel, su tipo de rostro. Tantas herramientas, ¿no, Raúl? Y es lo maravilloso de Aprende, que si ya tienes un negocio, puedes estudiar algo que complemente y eso suma tus ganancias. Pues ya escucharon a Rina, si quieres mejorar tus ingresos, aprende un nuevo oficio, esa es la oportunidad, si eres bueno para todo lo que tiene que ver con belleza, como por ejemplo maquillaje, muchos programas para ti, como también manicure, estilismo, peluquería, diseño de cejas, sección de pestañas, cosmetología facial y corporal y una lista larga, Raúl, que si yo me quedo aquí, bueno, nos da la tarde. Miramos, es la plataforma perfecta, la mejor, pero tú siempre que vienes traes una promo para nuestra gente despierta. Escuchen esto, porque es momento, así como Rina lo hizo, de que se unan a los más de 250 mil estudiantes y tomen el programa que más les ajuste a sus necesidades. Les vamos a dar una promo para que ahora mismo lo hagan, una promo de fin de mes, 2x1, plus, 50% de descuento. Estamos regalando. 2x1, plus. Y ya lo aprovechan, por Rina lo hizo, así que comiencen ya la historia de éxito, vayan a aprende.com, diagonal despierta, o llámalo 1-800-292-2236. Ahí está, tiene el teléfono en pantalla, también tiene el código QR ahí, el tope de la pantalla, ya lo sabe, aprende.com, diagonal despierta. ¿Quieres generar ingresos y emprender tu propio negocio? En Aprende Institute impulsamos a la comunidad latina a cumplir el sueño americano. Tenemos más de 200 opciones de cursos y programas que te ayudarán a lograrlo. Instalaciones eléctricas, manicure, repostería, nutrición, finanzas, wedding planner y muchos más. Es 100% online y en español, con webinars y acompañamiento de expertos. Al finalizar, recibes un certificado. Regístrate ya en aprende.com, diagonal despierta. Skecher lo ha tirado fuera del parque con Skecher Slipping.